Nuestro mundo Un amor así donde la sociedad Una historia media sin poderla contar Un amor prohibido y a la vez tan fiel Un camino sin final Nadie sabe nada de esta inmensa pasión De este gran romance que vivimos tú y yo Yo le miento a ella, tú le mientes a él Somos cómplices de amor Tú no me buscaste a mí, tampoco yo te busqué Tan solo y te vas allí, me miraste y te miré Y desde entonces fue naciendo esta aventura Que nos transporta más allá de la locura Tú no me buscaste a mí, tampoco yo te busqué Tan solo estabas allí, me miraste y te miré Y desde entonces fue naciendo esta aventura Que nos transporta más allá de la locura Está porque tú y yo vivimos en lo más lindo Pero peligroso Aunque dice que lo prohibido Si huele a peligro Es más sabroso En la cárcel de la pasión Los dos estamos condenados Por ser cómplices del amor En este bonito pecado Nadie sabe que entre tú y yo Hay un romance apasionado Porque para vernos mi amor Con las miradas nos hablamos Cuando nos amamos con loca pasión Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Se para reloj Que todos los dos tontos No saben que tú y yo Somos cómplices del amor Con cariño Para la pequeña Lucía Empinada Ay, yo no lloro Ay, yo no lloro Yo no lloro más Ay, yo no dejo de llorar Yo no lloro más Ella dice que me quiere Y no me quiere nada Yo no lloro más Así como me decía mi mamá Yo no lloro más Ay, yo no lloro más Para mamá Emma Y papá Sala Allí en Arenas Gózalo, Chacame Allá en la Colorado Eres Estudio Eres Estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!